Del 6 al 28 de febrero se realiza el Carnaval San Juan Totolac 2016. Este sábado 6 de febrero arrancó el carnaval en el municipio donde la semana se desarrollarán diversas actividades de fiesta. Este 7 de febrero las camadas bailaron en diferentes calles del municipio, mientras que el 9 en la Plaza de los Cuatro Señoríos bailarán camadas invitadas y de la comunidad. El 14 de febrero se realizarán el desfile de carnaval y el remate en diversas calles de la comunidad y el 28 otro remate en el barrio de Zaragoza. Neira Romero Juárez, presidenta del Comité de Carnaval, destacó que los preparativos iniciaron en el 2013. Sí tenemos visitantes de varias partes de nuestro país y ya inclusive internacional porque nos hemos dado cuenta que así nos visitan y esa afluencia también la queremos que se extienda más. Además también mencionar que parte de esto apoyamos en la economía, porque esto se genera en muchos empleos, generamos muchos empleos y que realmente nosotros como representantes es nada más nuestro propósito el gusto y sin embargo estamos generando empleos. En Totolac participan 29 camadas compuestas de 18 a 24 integrantes, siendo el enlace de la juventud y la experiencia. Anastasia Molina, tesorera del Comité, considera que con este carnaval se genera el rescate de tradiciones. Aparte de eso, estamos haciendo una burla a lo que los españoles hacían con sus danzas de salón o sus bailes de salón. Entonces aquí nosotros lo estamos haciendo de diferente manera porque en otras comunidades lo hacen de levita. Aquí nosotros representamos la clase media que era la campesina o la baja, entonces por eso usan guarache, faldas largas, en agua, calzonera, trenza, blusa y ceñidor. Eso es de lo que anteriormente nuestros antepasados utilizaban para este de cómo vestían. Ahora nosotros la representamos con nuestros danzantes. La vestimenta de los danzantes en Totolac en mujeres es falda larga, blusa, calzonera, reboso, guaraches y trenzas. En los hombres, un sombrero con plumas de colores, la careta, pantalones, camisa y algunos con casacas. Los hombres es el sombrero de plumaje de colores, ya que aquí se representa el arcoiris, que era un calendario de tiempo para nuestros antepasados, donde ellos lo tomaban para ver su siembra y su cosecha. Entonces nosotros aquí lo utilizan en el sombrero de los jóvenes. También utilizan unas tiritas de listón en el sombrero, porque anteriormente los caciques, para poderles pagar a todos los empleados que tenían y no perder la cuenta de esos empleados, se amarraban tiritas de iscle del sombrero. Y así de esa manera sabían a cuántos trabajadores tenían que pagarles. Es una forma de que nosotros lo demostramos con los listones del sombrero. El promedio de gasto por vestido es de 5 mil pesos por persona y para la música y alimentos, los representantes de las camadas erogan más de 170 mil pesos. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias. ¡Gracias!